Este lo suelen poner, el que pone la resistencia de selectividad le pica cuando ponen esto. Entonces dice, calcula el valor de A y el de dicho límite sabiendo que es finito. Entonces, si tú sustituyes el 0, te da 0 partido 0, que es una indeterminación. Entonces tú haces l'hôpital, ¿qué? Deriva el numerador, sería derivado del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Pero, a ver, para que sea finito, tú fíjate que esto da... Da infinito, porque esto da A menos 1 partido 0, ¿vale? ¿Sí o no? Y eso da infinito, y dice que es finito, no puede ser. Porque antes daba 0 partido 0, ¿vale? 0 partido 0, ¿vale? Una indeterminación. Pero, un número partido 0, es infinito, no puede ser. Entonces, para que sea finito... El límite tiene que dar 0 partido 0. Entonces, ¿qué le ha hecho para apillar o 0? Entonces tú haces A menos 1, tiene que ser 0. O sea, que A tiene que valer 1 para que sea finito. ¿Vale? Y una vez que sabes que A vale 1, vuelves a derivar. Sabiendo que A vale 1, esto ya es. Menos seno de x. Menos elevado a x. Y otra vez, menos. La derivada del primero por el segundo sin derivar. Menos la primera sin derivar. Uy. A ver, pero menos. El primero sin derivar, pues la derivada del segundo. Partido 2. Y ya, esto sí se puede hacer, porque esto queda. ¿Pero ahí qué está haciendo? Derivando otra vez. Lo que derivar, derivar. Con A1, ya derivo. ¿Para averiguar a qué está con esto? No, para averiguar el número que da. Pues esto da un número ya. Esto da 0, menos 1, menos 1, menos 0 partido 2. Da menos 2 partido 2, que es menos 1. Este es muy típico, por eso te lo estoy explicando. Muy típico, muy típico.